Ya están en el camino con ganas de triunfar, con hambre y sed de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. Hola, ¿qué tal, hija de San Lorenzo de todo el mundo? Bienvenidos a una nueva edición, número 34 de Semillera Sugrana. En esta oportunidad les vamos a mostrar las categorías menores que jugaron contra Belgrano en Ciudad Deportiva. Cristian Paradino. ¿Cómo estás, Toti? Un gusto saludarte. Partidos de la séptima, octava y novena en Ciudad Deportiva. Qué bien que juega la séptima. Ah, número 1. Buen fútbol, muchos goles, viene siendo la puntera del campeonato. Y creo que es una buena oportunidad de arrancar con las imágenes de esta victoria por 3 a 0 el equipo orientado por Juan Carlos Calotti ante el Pirata Cordobés. La séptima división formó con el 1 José de Becci, con el 2 Rodrigo Córdoba, 3 Emanuel Ortiz, 4 Brian Mieres, 5 Daniel Ibáñez, 6 Iván Cardoso, 7 Gustavo Reynoso, 8 Federico Bruno, 9 Luciano Ibáñez, 10 Nahuel Bravo, 11 Rodrigo Holgado. Los elegidos por el técnico Juan Carlos Carotti. El saludo de los protagonistas, una mañana espléndida en Ciudad Deportiva. Un partido que aparte revestía su particularidad porque son dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Pero la verdad hay que ponerse de pie a la hora de hablar de esta séptima división de San Lorenzo Almagro que continúa a puntera obteniendo en los últimos compromisos victorias contundentes, inclusive también con equipos grandes como Boca Juniors. Una división que ya juega prácticamente de memoria, mientras veíamos la primera aproximación azulgrana. Ahí lo vemos en acción a Gustavo Reynoso poniendo el centro para Federico Bruno que con un remate derecha casi pone el primer gol de San Lorenzo Almagro. Fíjense la presión constante de San Lorenzo a través del bloque ofensivo integrado por Rodrigo Holgado, por Gustavo Reynoso, por Luciano Ibáñez. También una buena actuación de este jugador, el número 4, Brian Mieles, que de a poquito se estaría consolidando como una de las figuras del partido, llegando siempre al fondo, buscando conectar el centro. Un tiro de esquina del lado izquierdo a favor de San Lorenzo, el centro pasado. Un primer tiempo donde San Lorenzo tuvo claras opciones de gol. Ahí veíamos una que se perdía el centro delantero, Luciano Ibáñez. Un equipo de San Lorenzo que, si bien tuvo un gran primer tiempo, se lo vio mucho más consolidado en los segundos 45 minutos. Un buen trabajo defensivo. Azulgrana, una vez más, Brian Mieles ha apostado en zona ofensiva, buscando la individual, apoyándose en este caso con Federico Bruno. El centro no llega a conectar Ibáñez y aparece la primera conquista a través de Rodrigo Holgado, uno de los goleadores de esta séptima división que producía un gol vital, porque a partir de ahí San Lorenzo comenzaba a tejer una victoria impecable. Ahí veíamos ya en acción Ángel Correa, este jugador que venía teniendo algunos problemitas con San Lorenzo, que por suerte fueron solucionados, también con su representante, y que ingresó desde el banco de suplentes luego de haber cumplido cinco fechas de suspensión, luego de haber sido expulsado contra Boca Juniors. Le cambió totalmente la imagen al equipo, fíjense la pelota que le pone aquí al jugador de San Lorenzo, que con ese derechazo impactaba el balón contra el palo. Gran trabajo también de Daniel Ibáñez, como siempre de lo más regular en la mitad de cancha. Belgrano con algunos intentos muy tibios, pese a esta jugada con peligrosidad que pasaba al costado derecho de José de Becci, una vez más a San Lorenzo en ataque. El remate de Daniel Ibáñez, que se perdía al costado del palo derecho. Fueron llegando paulatinamente otras variantes implementadas por Juan Carlos Carotti. Decíamos Ángel Correa por Nahuel Bravo, Rodrigo Contreras por Rodrigo Elgado y también ingresaría Rodrigo de Ciancio por Federico Bruno. Más opciones de gol para San Lorenzo, Gustavo Reynoso de cabeza para Rodrigo Contreras. La aparición de Correa haciendo esta definición exquisita. El gol de Angelito Correa, que vuelve a ponerse, en este caso, la número 16 de San Lorenzo, pero habitualmente con la número 10, conquistando ese gol que seguramente le servirá y mucho en la faz anímica. Ya el partido está prácticamente redondeado. Pase en profundidad, una vez más, de Ángel Correa para el jugador Rodrigo Contreras, que no podía convertir. Daniel Ibáñez, otra vez más para Ángel Correa. Federico Bruno, la proyección de Brian Mieres por el lado derecho. El centro y la aparición, ahí vemos, de Rodrigo Contreras anotando la tercera y última conquista de San Lorenzo, que venció 3 a 0 a Belgrano de Córdoba en la ciudad deportiva. Bien, Cristian, por lo visto ha vuelto Ángel Correa. Sí, uno de los jugadores más destacados de esta séptima división, que tenía algunos problemitas de contrato con San Lorenzo Almagro. Hubo por ahí algún desentendido entre San Lorenzo, el representante, y el propio jugador. Por suerte, todo llegó a buen puerto. Y bueno, nos comentó Ángel Correa, que también seguirá formando parte de la pensión del club. La séptima división juega toda bien. Toda bien. Lo podemos ver en las imágenes. Hace goles, juega muy bien en el fútbol, va a primera del campeonato. Pero Ángel Correa tiene algo distinto, que seguramente lo veremos a futuro. Ojalá en la primera división, ¿no? Bien, para nosotros los mejores jugadores fueron estos. Bueno, Ángel Correa nuevamente en el primer equipo de la séptima, ¿no? Después de un tiempo bastante importante. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Por suerte me tocó entrar y poder convertir. Bueno, se sigue ganando, se sigue jugando bien. ¿Ganan por goleada aparte? No, por suerte el equipo anda muy bien. Todo lo que entran dan lo mejor de cada uno y por suerte están saliendo todos bien. ¿Cuál fue la clave del partido? Al primer tiempo tuviste el banco suplente, después entraste, el equipo se consolidó. No, estaban jugando muy bien los chicos. Lo que pasa es que Belgrano vino acá a jugarlo igual a igual y era un equipo muy duro. Y lo demostró. ¿Es una categoría que ya está consolidada para ganar el campeonato? Y todo depende de nosotros. Si seguimos así, yo creo que le podemos ganar a cualquiera. ¿Cómo viviste estas semanas de receso, donde no tuviste la posibilidad de jugar? Sabemos que estuviste en Rosario. ¿Qué fue todo lo que pasó en estos días, Ángel? No, hubo un problemita que ya, por suerte, ya está todo bien. Y nada, ahora, internada de vuelta, ya está con el equipo y ahí es lo que dice el técnico. Si el técnico me necesita, yo estoy. Vos estabas en la pensión, ¿no? Del club. Sí, estoy acá en la pensión. ¿Y ahora vas a seguir en la pensión? ¿Cómo lo tenés eso delineado? Sí, ya en la semana de esta que viene ya vuelvo a la pensión. Se viene el River, ¿no? Un partido también que sería fundamental ganarlo para seguir creyendo en el campeonato. Sí, el partido que esperamos todo el año, el River y Huracán, el clásico, pero va a estar lindo. Brian Mieres de la séptima división. ¿Cómo estás, Brian? Todo bien, ¿y vas? Bueno, me dijeron tus amigos que te presenten como el más fachero de la categoría. Sí, siempre me dicen lo mismo. Sí, no sé, pero... Esto, de alguna forma, más allá de la broma, marca que hay un buen clima entre ustedes, ¿no? Sí, la verdad, hay un buen compañerismo, que es lo más importante del grupo, creo. Y sí, nos llevamos todo bien por suerte y siempre estamos unidos. Bueno, leyendo un poco el partido, fuiste el pilar del armado de la primera jugada del gol de San Lorenzo, ¿no? Sí, en esa jugada tenía ganas de darle al arco, pero justito lo vi a Bruno y se la dio. ¿Se jugó muy bien hoy? ¿Coincidís? Sí, la verdad, tuvimos un buen partido. Por suerte nos salieron las cosas bien y pudimos terminar ganando el partido. ¿Les costó por ahí consolidarse en el nivel de juego? Por lo menos el segundo tiempo se vio un equipo más armado. Y más o menos. Dentro de todo, sí, en el partido tuvimos siempre la plata nosotros, fuimos mucho más que Belgrano y bueno, pues así se pudo dar y ganamos. ¿Hay algún secreto de esta séptima división? ¿Que juega bien? ¿Que gana por goleada? ¿Que sigue puntera en el campeonato? No, ningún secreto de lo que nos dice siempre el técnico, que juguemos al fútbol, que es lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, ¿esperando lograr el campeonato? Y sí, eso es lo que todos queremos. Bueno, vayan a seguir, ¿eh? Gracias. Gracias.